Hola, yo soy Lucas Pubeggi, soy profesor especializado en decoración artística de pasteles. Y hoy yo voy a sacar las dudas al respecto de los rellenos que se pueden ir, si usted se puede utilizar en pasteles decorados con fondant. Para pasteles artísticos decorados con fondant no se puede utilizar cualquier relleno. Entonces hay dos cosas muy importantes que ustedes tienen que saber al respecto de los rellenos. Entonces el relleno para poner en pasteles con fondant que no van para la nevera, los pasteles con fondant se quedan fuera de la nevera, los rellenos tienen que tener una consistencia un poquito más pastosa. No puede ser un relleno muy blando. ¿Qué pasa? El fondant es pesado. Entonces si usted hace un relleno muy blando y pone arriba el fondant, va a aplastar el pastel. Entonces es importante que la consistencia de relleno sea una consistencia un poquito más pastosa. Esta es la primera cosa. La segunda cosa que es muy importante es que este relleno tiene que tener durabilidad fuera de la nevera. No puede utilizar un relleno que se dañe muy rápido fuera de la nevera. Porque los pasteles, así que usted va a poner el fondant, el pastel ya tiene que estar en temperatura ambiente. Y después que el pastel esté todo decorado, va a quedar fuera de la nevera. Entonces si yo pongo un relleno que se daña muy rápido, cuando yo fuera a entregar este pastel a nuestro cliente, ya está dañado. La persona no va a conseguir comer eso. Es muy importante que el relleno sea pastoso y también que tenga durabilidad fuera de la nevera. Hay personas que me hablan, pero no se puede hacer de fresa, no puede hacer de maracuyá, no se puede hacer de piña, no se puede hacer de coco. Se puede hacer de que usted quieras. Pero tiene que ser cosas bien cocidas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer de piña, no voy a hacer solamente como, solamente hervir la piña. ¿Sí? Y mucho menos poner en natura. ¿Sí? Voy a hacer, ¿o qué? Voy a hacer un dulce con la piña. Entonces voy a llevar al fuego la piña con el azúcar, dejar cocinar bien hasta que se quede brillante para después utilizar la piña. La misma cosa yo hago con el coco o puede ser, por ejemplo, una mermelada de fresa, una mermelada de maracuyá. Entonces usted sí puede poner, puede poner, agregar el sabor de las frutas, pero siempre en mermeladas, siempre así, bien cocidas, porque si no, se daña muy, muy rápido. Y ahora yo voy a dar algunas sugerencias de rellenos que yo utilizo en mis pasteles, ¿sí? Entonces la primera es una crema. Esta es una crema de dulce de leche, pero puede ser como una crema pastelera, puede ser una crema de leche condensada también, ¿sí? Que es con, ¿qué hacemos? Entonces esta crema se puede utilizar sin problema ninguno en los pasteles con, en los pasteles con fondant, ¿sí? Otra opción que es muy rica también es que usted puede hacer un ganache, que es la crema de leche con chocolate, ¿sí? Entonces este ganache también, usted puede hacer ganache con chocolate blanco, puede poner polvos saborizantes, puede poner, agregar sabor también, puede poner un poquito de bebida, coñac, que sea, para dar otros sabores también, ¿sí? Y otra opción, eso que hacemos en Brasil, que hacemos brigadeiro, entonces puede ser un brigadeiro también para poner de relleno en nuestro pastel con fondant sin problema ninguno, ¿sí? Este brigadeiro es una mezcla de leche condensada con crema de leche y chocolate, ¿sí? Y también usted puede utilizar mermeladas, entonces acá yo tengo por ejemplo una mermelada de fresa, a mí no me gusta poner solamente la mermelada, pero me gusta mucho mezclar la mermelada con los otros rellenos, entonces con la crema, con el ganache, usted puede, hasta con el brigadeiro, yo mezclo la mermelada que usted puede hacer de la fruta que usted guste, ¿sí? Entonces, estos rellenos ustedes pueden utilizar siempre todo muy bien cocido y con una consistencia pastosa para que así su pastel no se baje, no tenga ningún problema ahí en la decoración de su pastel. Si usted quiere aprender más chips a respecto de decoración artística de pasteles, no se olviden de me seguir en todas mis redes sociales, repostería con Lucas Piovelle, por ahí usted va a tener varios chips, varios secretos para aprender a hacer la decoración. De los pasteles increíbles.